Hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Por acá como siempre Alejandra, dándote la bienvenida a mi cocina, a mi casa y a mi vida. ¿Qué les parece hoy con una receta más sin gluten, por favor? Ok, hoy vamos a disfrutar de unas arepas coloridas, unas arepas para estas fiestas navideñas. Ya estamos diciembre, navidad 2021. Muchas bendiciones para todos. Espero que disfruten estas fiestas así tanto como la pienso disfrutar yo. Que la pasen bien y no se pierdan este video. Aprovecho de recordarte que si no te has suscrito, te suscribas al canal. Que si te gustó el video, compártelo y regálame tu like. Ok, bueno, para no hacer más largo el video, vamos con los ingredientes. Por acá tengo los ingredientes que voy a utilizar el día de hoy. Aquí tengo una remolacha mediana, ok, ya picada, ya lista para utilizar. Y acá tengo un puñito de espinacas, ok. Estas espinacas también lo que agarré así, miren, con la mano, ok. Esto fue lo que tomé de espinacas, ya están lavaditas, listas para utilizar. La reina de la casa, esta harina pan para hacer arepas. Esta es sin gluten, ok. Y dice libre de gluten, especial para mis arepas, es la mejor. Para mí, la mejor. Agua tibia, a mí me encanta. Esta sí, está bien tibiecita. Este, amasar con agua tibia, porque la masa queda divinamente suave. Divinamente suave, me encanta. Y sal al gusto, ok. Entonces, vamos a empezar por licuar con poca agua la remolacha y la espinaca. Empecemos. Primer procedimiento, acá vamos a licuar primero la remolacha. Listo. Ahora vamos a colarla. Bien, ya tenemos entonces aquí nuestro jugo de remolacha. La vamos a reservar y vamos a licuar la espinaca. Bien, ahora vamos al mismo procedimiento con la espinaca. Bien. Perfecto, súper rápido. Amo esta licuadora. La verdad que sí. En la cajita de descripción les voy a dejar el link para que la busquen, la vean, la revisen. Está espectacular. Es la que siempre utilizo. Bien, voy por acá a colar. Bien. Bien, por acá ya tengo todo listo. Yo no tengo medidas para amasar. Ya saben que ustedes pueden doblar la receta o hacer menos. Aquí voy a hacer una prueba para que ustedes tengan una idea con una taza de harina. Pero yo en realidad le agrego, siempre así normal, una taza tradicional, una taza de café. De té. Ok, voy a ir acá. Y la voy a agregar a la primera mezcla. Igual voy a hacer con la segunda. Bien, vamos a esperar que se hidrate. Voy a agarrar un segundo, un tercer bol, perdón, para hacer una blanca. Igualito una taza. Fíjense que con este tipo de tazas, tres tazas, aunque se me escapa un poquito, casi acabo el paquete de esteril. Bien, vamos a reservar. Voy a esperar que se vaya hidratando. A verla un poco. Porque si le hace falta, ya saben, le vamos a agregar agua tibia. Estos líquidos están acá tibios. Este sí le va a faltar un poquito. Voy a agregar la sal, que ya se me estaba escapando. Una pizca de sal, la sal es a gusto. Ok. No mucha porque recuerden que, bueno, depende con que lo vayan a rellenar, ¿no? Si lo van a rellenar con algún guiso, ya el guiso está salado. Si fuera jamón y queso, depende. Saben que la arepa es súper, súper versátil. Bien. Esta se ve bien ya para empezar a amasarla. Voy a utilizar esta para la otra. No quiero que se me vayan a ligar los colores. Ok. Entonces voy a empezar a amasar con las manos limpias, por favor. Miren. Fue algo tan fácil, no hubo que unir mucho. Ya la masa quedó suave. Súper, súper suave. Esta es la textura que queremos. Que quede suave la masa. Bien. Entonces, esto ha sido una taza de harina. Vamos a ver cuántas arepas salen de esta cantidad. Bien. Me voy a lavar las manos otra vez para no ligar los colores y empezar a amasarla roja. Yo venimos con esta. Si le falta bastante líquido, ya se hidrató la parte de abajo. Voy a aprovechar de agregarle líquido a la taza de harina blanca para que se vaya hidratando. Mientras voy amasando esta. Listo. Vamos a esperar que se hidrate un poquito porque le faltaba bastante agua. Pero vamos a esperar que ella se vaya hidratando. Que este es el tip, en realidad, de la harina. Hay que esperar que ella se hidrate para después amasar y que quede así como esta. Luego, luego ya no se va a endurecer más de ahí. Vamos a amasar esta. Ven que es fácil. Hay personas que me preguntan, pero es que ¿cómo haces tú para amasarla así? Que a mí me cuesta, que me da fastidio, que ya no hago arepas. No. Este es el chiste. Usted agregó la harina, luego agregó el agua y espera un ratito. Un ratito. Ay, que el agua sea tibia, por favor. Listo. Y esta masa también está lista. Ok. Falta que se siga hidratando un poquito más. Ella va reposando. Seguimos ahora, dejarla dos minutos mientras ponemos a calentar en la cocina, donde las vamos a cocinar, a preparar. Bien, por aquí voy a encender la plancha o comal, como ustedes le llamen, a que se vaya precalentando. Y yo utilizo aceite de aguacate, pero puedo utilizar el aceite de su preferencia. Bien, como una servilletita. Voy a desplazar. Voy a desplazar el aceite por toda la plancha. Vamos a esperar que se vaya calentando. Mientras tanto, vamos a revisar las masas. Quedaron perfectas. Quedaron bien, bien suaves. Voy a empezar con la verde. Ok. Por acá coloque un poquito de agua, para ir mojando las manos, para poder moldear bien. Voy a tomar en la arepa. Voy a tomar esta cantidad. Pero recuerden que usted la puede hacer del tamaño de su preferencia. Ok. A mí me gusta la cantidad de la palma de mi mano. Ok. Vamos a volar. Y esto está bien caliente. Entonces vamos a empezar. Hacemos de esta forma. Hacemos de esta forma. Estamos jugando plastilina en el preescolar. ¿Ven que es bien fácil? Un poquitito de agua. Mojarme la mano, nada más como para seguir moldeando. Eso no. Está bien caliente entonces el comal. Y quedó perfecto. ¿Qué tal? Ahí, todo lo está. Y así sucesivamente. Mismo tamaño. Un poquitín de agua. Y jugamos plastilina. Linda. Van a salir cuatro arepas. A ver qué tal. Listo. Cuatro arepas entonces tenemos de una taza. De esa taza regular que les mostré, ¿no? Una taza de harina pan. Vamos ahora a colocar las rojas. De esta voy a colocar solamente... Sorry. Primero hay que lavarnos las manos para no ligar los colores. Ya sabemos entonces la cantidad que sale de una taza. Pero de esta roja solamente voy a preparar dos. En este caso. ¿Ven que la masa quedó igualita? Igual de suave. Todas quedaron así. Siempre amaso igual. Me quedan, pero bueno. Esta masa es espectacular. Entonces. Voy a realizar dos nada más. Porque. Aquí a otro de mis chicos les encanta. Como a mí, ¿no? A mí me gusta la arepa recién hecha. Calientita. Con mantequilla. Y como no es tanto. Yo guardo la masa. Y espero para cuando llegue. Se las coloco a cocinar de una vez. Ellas por lo general demoran entre tres. Tres y cuatro minutos por cada lado. A lavarme otra vez las manos. La blanca. De esta voy a preparar solo una. Como ya les dije. El porqué. Yo no tengo ya los comensales. Les repito. De una taza me salieron cuatro arepas. Misma cantidad. Parece que. Un poquitín más. Misma cantidad. Rapidito. Un poquitín de agua. Nada más para poder moldear. Lista. Y sí. Quedaron perfectas. Vamos a ver. Ahora para moldear. Ok. Vamos a empezar con la primera que coloqué. Miren. Ven. No tiene allí dos minutos. Vamos a colocarla. Dejarla un ratito más. Miren. Bien. Se despegan súper fácil. Vamos a rodarlas un poquito. A esta sí les falta un poquito. Entonces por ende. Esta no la voy a voltear todavía. Ok. Entonces vamos a esperar. Vamos a ver el tiempo. Vamos a esperar unos tres minutitos. Seguimos esperando. Pasan los minutos. Lo que hice fue bajarle la llama. A la temperatura. A término medio. Ok. Entonces las dejé un ratito más. Intenté voltear estas. Se ven bien bonitas. Entonces la voy a dejar ese término medio. Para demorarlas un ratito más. O sea. A lo mejor unos cinco minutos por cada ladito. Cuatro a cinco minutos. ¿Ves? Que entonces ya no se. No quiero que se me vayan a quemar. Quiero que queden así bien bonitas. Pero que queden bien cocidas por supuesto. Y vamos a dejar allí. Si gustan las pueden colocar al horno. Ok. Y a lo mejor es más rápido para ustedes. Pero a mí me encantan así. A la plancha. Bien. Seguimos con las arepas por acá. Vamos a seguir volteando. Miren que con paciencia. ¿Ves? Con paciencia todo queda lindo. Como les dije. Le bajé la temperatura media. Y queda mejor. Y ya se están cocinando. Miren esta belleza. Por favor. Vamos a seguirla dejando por estos lados. Porque ya hasta las había volteado. Como recuerda. Miren. Ya están empezando. Ya están casi listas. Uy sí. Ya está listas. La bajamos un ratito. Porque me gusta un poquito más. Líquita. Por acá estoy calentando. Un pollito guisado. Un pollo mechado. Aquí en la cajita de descripción. Les voy a dejar el link. Ok. De cómo preparo este pollo. Y la única diferencia. Que este pollo es tipo navideño. Les voy a dejar también el otro link. Porque la diferencia. Es que lleva. Nuestros ingredientes navideños. Tipo venezolano. Que son. Pasitas. Aceitunas. Y alcapaco. Listas mis arepas. Miren esto. ¿Ven? Ya. Están listas. Y cuando suenan como un tamborcito. Es porque están. Esta no. Les falta un poquito. Esa es la otra que tenemos que probar. Esto sí está listo. Y así vamos poco a poco. Pero vean que quedaron bellas. Quedaron bien, bien bonitas las arepas. Entonces me voy a disponer a rellenar las que vamos a consumir ahorita. Esto va a quedar súper rico. Ya todas listas. ¿Qué les parece? Ok. Ahora voy a rellenar. Entonces la vamos a rellenar. Voy a empezar esta. Ok. Le voy a colocar mantequilla. A su preferencia. Ok. Si usted no le gusta. A nosotros acá arepas sin mantequilla. No es arepa. Con la segunda. Vamos a ver la rojita. Señor. Cuéntame cómo lo ves. Mira. Mantequilla también. Voy a colocar un poquitín menos. Parece que hará mucha. Ok. Vamos a ir reposando. Y ahora la verdecita. Vamos a ver qué tal. Qué tal estos colores. Perfecto. Bueno, yo lo veo muy bien. ¿Qué tal por allá? Voy a agregarle otro pedacito de mantequilla. Se les va derritiendo la mantequilla. Sí. Ahora las voy a rellenar. Recuerden que las pueden rellenar con el relleno de su preferencia. Ok. Con lo que ustedes gusten. Jamón, queso. No sé. Ustedes se tienen que inventar algo ahorita. Ser creativos para esta Navidad. Para que sorprendan a todos. Entonces, yo le voy a colocar mi guiso de pollo navideño. Porque esto huele a yaca. Ok. Esto huele a yaca. Lo voy a ir acomodando así. Ahorita viene uno de mis niños a comer conmigo. Ya está por llegar. Mira, se le derritió. Yo feliz. Estos días de fiesta a mí me encantan. Aunque me encuentro lejos de mi país. Pero lo extraño bastante. Y acá necesito degustar y enseñar a mis hijos a que no pierdan. No pierdan esas costumbres navideñas. Ese sazón venezolano. Bien. Espero que te haya gustado la receta. muchísimas gracias por estar aquí estos son sabores de mi tierra de verdad que estoy súper encantada de ello también de que como preparamos comida sin gluten estoy súper fascinada porque esto de ser celíaco es un viaje es un viaje yo te agradezco a ti por seguirme en esta vida sin gluten tenemos una comida súper variada no se repite así por casualidad muchísimas gracias por estar aquí y que dios me los bendiga seguimos